Ser de izquierda es actuar con principios, con ideales, no mentir. Siempre en momentos de adversidad vamos a actuar unidos todos los mexicanos. México, nuestro querido México, se convertirá en una potencia económica con dimensión social. En un gran maratón de inauguraciones, el presidente municipal Dionisio Pichardo García, acompañado del Cabildo Municipal, inauguraron en días pasados nueve importantes obras que fueron parte del ejercicio fiscal del año 2019, entre las cuales destacan la pavimentación con concreto hidráulico y la introducción de drenaje y agua potable de la calle Educación de la Colonia Magisterio, calle Pablo Gómez y un andador de la Colonia Emiliano Zapata. Y de manera histórica, se inauguró la pavimentación de la calle Hidalgo de la localidad de Atlamajac, quienes agradecieron enormemente al alcalde. Y de veras, señor presidente, nos da gusto que haya apoyo, que escuche al pueblo y que vea las necesidades meramente, que sean importantes para nosotros. Todo lo que usted nos pueda apoyar, le agradecemos infinitamente, señor presidente. Dos aulas en la escuela primaria Niño Artillero y un muro de contención en la Colonia Las Palmas. Dos aulas en la escuela primaria Carmen Cerdán de la Colonia El Dorado. Dos aulas en el preescolar Rafael Rodríguez Herrera de la Colonia El Tepeyac. Dos aulas en el preescolar José Malo. Un aula en la escuela primaria Antonio Vivar de la Colonia Nuevo Paraíso. En otras noticias, de manera exitosa y ante la asistencia de comisarios y delegados, el alcalde Dionisio Pichardo García, acompañado del Honorable Cabildo y el Coordinador Regional de Copladef, Arnulfo Urbina Bentancur, llevaron a cabo la reunión del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal. Coplademum 2020, misma donde se anunció que para el presente ejercicio fiscal 2020, el gobierno de Tlapa ejecutará 113 obras sociales en el municipio, tanto en las colonias de la ciudad y en sus comunidades. Asimismo, en días pasados, se llevó a cabo la entrega de diferentes apoyos a comisarios y delegados, atendiendo así cada una de sus demandas, quienes a su vez se mostraron agradecidos con Administración 2018-2021 por la respuesta a sus peticiones. Es así como a paso firme la transformación continúa en nuestro municipio de manera transparente, velando siempre por el bienestar de la ciudadanía. Soy Jenny Ferzepeda y esto fue Tlapa se transforma. Nos vemos en una emisión más aquí por esta plataforma digital. Hasta la próxima. ¡Gracias!